Numerosos rostros conocidos se han dado cita en el Teatro Real en Madrid... ...para ver a uno de los grandes del flamenco, Miguel Poveda. Y como no podía ser de otra manera, vimos a una apasionada del arte, Raquel Bollo. El verano trabajando y aprovechando los días que tengo ahí entre medio suelto... ...como tengo la playita cerca, lo mismo vuelvo a que cada día me coge bien... ...escapando en algunos días, vamos, que estoy morenita. Gran seguidora y algo escurridiza con los medios... ...por la polémica que mantiene con Gloria Camila... ...por la no apertura del Museo Rocío Jurado... ...llegaba Rocío Carrasco acompañada de Fidel Albiac. La música mansa, las fieras. Yo voy a ver a Miguel, lo mejor del mundo. Rocío, Francia, te ha acercado de la polémica del Museo de tu Madre. ¡Ay, que me voy a ver a Miguel! ¿Cuándo se va a abrir, Rocío? Es la gran locura. Magnífico, Miguel, hay que verlo. Al mal tiempo ponerme una cara, que eso es importante. El rey. Adiós. Una suerte es importante en momentos complicados. Hoy Manol Arias y su novia Irene Merichel. Nunca le he oído en directo, me ha invitado. Estoy feliz, no me la he perdido. Qué mejor que un concierto así, venía a acompañar en la mejor compañía posible, además. Un cantante que derrocha arte por los cuatro costados... ...y que dejó el listón muy alto en un lugar inigualable. ...y que en el mundo meihn tenté... ...y que dejó el listón muy alto en ese lugar.